Crece la represión en Venezuela, una nueva muerte en las protestas se eleva a 34 el número de fallecidos durante las recientes manifestaciones en contra de un Ejecutivo cada vez más aislado. Aislado porque los sondeos apenas le apoyan por dejar en desacato a una Asamblea Nacional con mayoría opositora, por haber abandonado la OEA y por la dura represión de las protestas. Como barbarie pura lo calificó hoy el premio Cervantes Chileno, Jorge Edwards. Ya no sé qué tanto protege esa guardia, de verdad. Si son venezolanos, están pasando lo mismo que a uno todos los días. El último golpe del régimen de Nicolás Maduro, la convocatoria a una Asamblea Constituyente y ahora, en medio del rechazo popular, Maduro activó ese proceso rumbo a la reformulación de una nueva Constitución. Para elegir, como vamos a elegir libremente, a través del voto universal, directo y secreto, una poderosa Asamblea Nacional Constituyente en las próximas semanas. Mientras la presión en la calle no cesa, una concentración de miles de manifestantes que intentaron llegar a la sede del Parlamento acabó en enfrentamientos con las fuerzas de seguridad. En la urbanización de las Mercedes de Caracas, Armando Canizales, un joven de 17 años, resultó muerto por un trauma en el cuello. Más de 200 personas de ambas partes resultaron heridas. La Guardia Nacional Bolivariana dispara, quema ropas, los gases lacrimógenos, que así se convierten en un arma letal. Y en Washington, el presidente de la Asamblea Nacional, Julio Borges, busca impedir la salida de Venezuela de la OEA. Estamos trayendo y consignando los documentos aprobados de manera unánime por el Parlamento venezolano que frenan y que impiden que Venezuela pueda salirse de la Organización de Estados Americanos. A últimas horas de la tarde del miércoles, los rumores sobre el estado de salud del encarcelado opositor Leopoldo López crecian a sus familiares, se les negaba información al respecto. El Ejecutivo, para desmentir los rumores, presentó una prueba de vida de López. Ya va, ya va, ya va. No arranque todavía. Vamos a volver a pasar Leopoldito, por favor. Me informan este un mensaje de fe de vida para mi familia. Hoy es 3 de mayo, son las 9 de la noche. Es un mensaje para Lilian. No entiendo la razón por la cual se quiere dar una fe de vida en este momento. Le mando el mensaje a mi familia, a mis hijos. Le digo que estoy bien. Lilian Tintori cuestionó el mensaje y anunció que intentará visitar a su esposo este jueves en la prisión de Ramo Verde. 34 muertos, masivas protestas y una constituyente en vez de elecciones. Esa es la realidad de Venezuela, una realidad que apenas se refleja en los medios estatales. ¡Gracias!